Temas importantes. Para contarte el riesgo país ayer, más allá del dólar blue que vos lo viste cayendo y dólares financieros también en baja, producto de esta resolución que emitió la semana pasada el Banco Central limitando la operatoria con CDRs para aquellas empresas que operan en el mercado del dólar comercial, del dólar libre. Se sabía que iba a descomprimir un poco esa operatoria, cayó ayer 16 pesos el blue, pero hay que empezar a mirar los bonos, porque los bonos siguen cayendo, el riesgo país sigue subiendo. Ayer se acercó mucho a los 3.000 puntos, 2.936, la Argentina que se convierte por supuesto ya cómodamente en uno de los países más riesgosos de la región y entre los, te diría, está entre los más riesgosos del mundo, producto de esta cifra de riesgo país. Después vamos a comparar con algo de la región y además contarte por qué la Argentina es hoy uno de los países más riesgosos en términos financieros en el mundo. Primer relevamiento de lo que es la venta de naftas. Vos tenés, la primera noticia importante si querés de combustibles es que se incrementó cerca de un 21 o 22% en promedio el consumo de naftas y gasoil de combustibles en general en todo el país. Ahora, mirá lo que es también el producto de tantos tipos de cambios diferentes y lo que fue la devaluación por supuesto en la Argentina. Provincias como Formosa, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, es decir, todo lo que es fronterizo mayormente, la comercialización de nafta se triplicó al promedio nacional, es decir, que creció frente al primer semestre del año pasado 65%. Esto que se debe, bueno, básicamente a la diferencia de precio con los países fronterizos, ingresan, compran y se llevan, más allá del aumento de precios que se le puso a los países con patentes, a los autos con patentes extranjeras, la verdad es que no se frenó demasiado el drenaje de combustible hacia los países fronterizos. Bien, ¿se acuerdan ustedes que en diciembre el Poder Ejecutivo pidió, llamó a sesiones extraordinarias? Las sesiones extraordinarias se llaman, cuando se considera que hay temas que son urgentes, que son importantes, y que por supuesto, como el Congreso entra en receso para evitar eso, se llaman las sesiones extraordinarias. Y solamente se tratan en sesiones extraordinarias los proyectos que pone en agenda el Poder Ejecutivo, que es el que llama las sesiones extraordinarias. Bueno, 18 fueron proyectos que estaban en la agenda del Poder Ejecutivo. Dos de ellos ya habían tenido Estado parlamentario porque ya habían avanzado, o en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. De esos 18 entonces quedan 16. De los 16, solamente 4, fíjense el nivel de trabajo que tiene el Congreso en la Argentina. Solamente de esos 16, 4 hoy son leyes. Hay 12 que algunos tienen media sanción, otros ni siquiera se empezó a hablar. Así, están trabajando en el Congreso en una situación de crisis gravísima. En la Argentina ni los senadores ni los diputados, al menos en su mayor parte, se dieron cuenta que hay que trabajar en nuestro país.